La payada de tan rico historial folclórico y literario no ha cerrado su ciclo. Además de los viejos ejemplos memorables y de las actuaciones de los payadores contemporáneos, existen contrapuntos conservados en la memoria del pueblo que los compiladores de nuestro cancionero han salvado. Bien está difundirlos, no sólo como exponentes de folclore poético, sino como vivo testimonio de la perduración de temas que han atraído en el curso de los años y preocupado a poetas, juglares y cantores del ámbito hispanoamericano en todos estos años conservar, conservar lo que era los payadores, lo que era la payada. A un cantor lo llaman bueno cuando es mejor de los peores y sin ser de los mejores, encontrándose dos juntos, es deber de los cantores el cantar de contrapunto. Y el cantor que se presente, que tenga o no quien lo ampare, no espere que yo dispare, aunque su saber sea mucho, vamos sobre el mismo pucho a prenderle hasta que aclare. Yo tiro cuando me tiran, cuando me aflojan aflojo, no se ha de morir de antojo quien me convide a cantar, pa' conocer a un cojo lo mejor es verlo andar. Estoy pues a su mandao, empieza a echarme la sonda, si gusta que le responda, aunque con lenguaje tosco, en lectura no conozco la jota de ser redondo. Ah, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo y al compás del instrumento has de decirme al momento cuál es el canto del cielo. Los cielos lloran y cantan hasta el mayor del silencio, lloran al caer el rocío, cantan a silbar el viento, lloran cuando caen las aguas, cantan cuando brame el trueno. Me gusta, negro ladino, lo que acabas de explicar. Ya te empiezo a respetar, aunque al principio me rey y te quiero preguntar lo que entiendes por la ley. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja. Toda tu sabiduría has de mostrar esta vez. Ganarás solo que estés en vaca con algún santo. La noche tiene su canto y has de decirme cuál es. A la sombra solo el sol las penetra y las impone en distintas direcciones. Si oye su humor es incierto, son almas de los que han muerto y nos piden oraciones.